Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Team of the Racing Manager, vamos allá con el episodio número 3, vamos con la carrera número 3, bueno, primero nos ponemos en situación y luego pues os voy contando un poquito qué es lo que tengo pensado para este episodio, vale, lo primero, clasificación, estamos lejos, lejos pero realmente creo que cumpliendo más o menos los objetivos, estamos con Steven el quinto con 22 puntos y con Miguel alias el Torio Miura con 15, está sexto con 15 puntos. Bueno, hoy puede que se produzcan cambios y puede que haya cosas diferentes, lo mejor de todo es que en Constructores estamos primeros, un puntito por encima de Silver Arrow, 4 por encima de Ulsa y luego ya Cyber pues se va un poquito más atrás, así que nuestro objetivo principal, voy a repasarlo ahora mismo, creo que es finalizar en los primeros 4 del Campeonato de Constructores. A ver, yo no sé si esto implica que eso nos sirva para ascender de, o sea, para pasar al siguiente campeonato, estamos en un campeonato amateur, pero bueno, vamos a tomarnos eso como un objetivo, entonces de momento lo estamos cumpliendo y no estamos tan mal clasificados. La última carrera no fue buena, pero vamos a intentar que mejoren esta. Nos vamos a ir a Monza y vamos a empezar por, yo creo que el primer cambio importante, ojo, porque tengo aquí a Curtis Rules, que es un piloto digamos suplente, pero que lo puedo cambiar en cualquier momento por cualquiera de estos dos pilotos y yo tengo pensado cambiarlo por Miguel alias el Toro Miura porque tiene mejores atributos en casi todo. En consistencia es muchísimo mejor que Miguel, en dureza es bastante mejor que Miguel, en comenzar sí que es bastante peor, en adelantamiento es bastante peor, pero vuelve a ser bastante mejor en arrinconando. ¿Qué os parece si lo probamos? Y al que dejamos fijo es Steven, que Steven pues digamos es el que está mejor situado en la clasificación y Steven es mejor en arrinconando que Miguel, es casi igual en adelantamiento, es mejor en comenzar, es mejor en dureza y es relativamente parecido, bastante parecido en consistencia. Entonces lo que vamos a hacer es entrenarlos a los tres igualmente, vale, de aquí que voy a elegir lo que tenga más flojo yo creo que es el 7.48 de arrinconando, cuatro horitas, aquí a Steven le vamos a poner el 7.95 de arrinconando también y a Curtis le vamos a poner comenzar que lo tiene muy muy flojo, así que le vamos a dar ahí, pero vamos a cambiar a Curtis, bueno vamos a llamarlo Kurt por el Toro Miura, vale, lo cambiamos y así este es el que va a pilotar aquí. Sí, obviamente Miura no va a conseguir puntos, pero lo que nos interesa es Steven en cuanto a puntuación personal para, para, vamos a seguir otro conductor, ah mira aquí tenemos otros, a ver, ostras mira, Novak, Novak, lo llamamos Novak porque tiene un nombre muy raro, Novak es súper completo, lo contratamos, si total nos sobra pasta, venga, gasta ofertos, si total, lo que sí voy a contratarlos para seis carreras porque va a ser suplente de momento, le hacemos la oferta, me dice no está interesado, que en serio, y lo pierdo tío, ostia que primer palo, primer rechazo, esto me recuerda cuando iba a la discoteca, lo que pasa que no era uno, eran siempre, vale, voy a dar para atrás y vamos a seguir, en directores, pues bueno, nos mantenemos con estos que les quedan cuatro carreras, así que de momento pues no vamos a hurgar mucho ahí, en patrocinadores pues nos quedan cuatro carreras, 14 y 22, es decir, tenemos tiempo también para que nos caduque, más cosas, en desarrollo del coche, desarrollo del coche todavía tenemos esto pendiente y en personal, sigo sin saber, no sé si alguien ha jugado este juego, pero sigo sin saber realmente para qué sirve esto, yo voy a añadir otro punto más, que es el tope, y sí que estas barras, las barritas de XP se van llenando, pero realmente no sé para qué sirve, me imagino que para algo servirá, así que yo sigo incluyendo, vale, pues con esta organización nueva nos vamos a ir a Monza, la siguiente carrera, donde yo espero que salga una buena carrera, espero y deseo, así que vamos allá, vale chicos, voy a subir un poquito el volumen, vale, ahí, vamos a comenzar la cualificación como pone aquí, vamos a comenzar la quali, y lo primero que vamos a hacer es pararlo, que el otro día me lo recomendabais, y con calma, bien, la idea que tengo para la carrera, o sea, para el gran premio en general, es ser conservador, ¿por qué? porque lo que nos interesa es el campeonato de constructores, entonces, como nos interesa el campeonato de constructores, lo que voy a hacer es ser bastante conservador, así que vamos a hacerlo, este es un circuito, como veis, de velocidad punta, vale, un circuito de stop and go, podríamos decir, y bueno, no, vamos a centrarnos en eso, entonces, a Steven le vamos a poner, cambiar no, vamos a poner aquí a Steven, le vamos a poner, vamos a añadirle un poquito de velocidad máxima en las proporciones de marcha, vale, o sea, no mucho, vamos a bajarle ahí, no sé, y vamos a ponerle un poquito de agarre también, muy poco, que no sé si se notará, yo voy a ir un poco así a lo clásico, con este, le vamos a dar aquí, y a Curtis, que nos va a servir un poquito de prueba, pues le vamos a dejar normal, sin tocar nada, veremos los tiempos que hace, así que ya le vamos a dar y le vamos a dar al play, vamos a darle a adelantar un poquito, ahí suenan los motores y lo que vamos a poner son los tiempos en vivo, no, vamos a poner el satélite, el satélite, porque somos los primeros que salimos a pista, ahí están los dos coches, en teoría, el que va primero es, hostia, pues no sé quién va primero ahora, a ver, vamos a darle aquí, y tiempo, perdón, mapa, vale, vamos a salir ahora, vale, el que va primero es Steven, ¿vale? el que sale primero es Steven, así que nos vamos allá por el tiempo que puedan hacer, y vamos a ver qué tal sale la primera, la primera toma de tiempos que hay, yo espero hacer 3 aquí en Monza, vamos a ver si podemos hacer 3 salidas y a ver qué tal se nos da, yo creo que esto está casi casi terminando, sí, estamos llegando ya al final, así que vamos a poner los tiempos en vivo y vamos a marcar, vale, de momento primero y segundo, 1.069 y 1.071, tiempos bastante parecidos, le ha ido mejor a Steven que a Curtis, entonces vamos a volver a pit aquí, volvemos a pit también y adelantamos un poquito, ¿vale? y vemos mientras los tiempos que hacemos, hostia, Mourinho ahí a tope, ¿eh? Lola, 1.05, hay 2.105 por ahí, ¿eh? seguimos bajando, bastante, vamos a darle al mapa, que vamos a llegar ahora, en cuanto llegamos a meta, lo que vamos a hacer es volver a darle, ¿de acuerdo? vamos a dejar ahí el play, paramos, y en configurar, 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 Dios mío, configurar órdenes, pues lo vamos a volver a dejar aquí, vamos a, con Steven a darle de nuevo, porque tampoco lo ha hecho tan tan mal, vamos a darle a cualificar así, y a Curtis le vamos a dar un poquito de, vamos a darle más aceleración si cabe, ¿vale? vamos a ponerle así, a ver qué pasa, Curtis va a ser la prueba, ¿vale? la prueba de fuego, así que, les damos a los dos, tiempos en vivo, estamos mal situados, noveno y duodécimo, décimo y duodécimo ahora mismo, y yo creo que, hostia, si terminásemos entre los ocho primeros, en la quali, con algún coche estaría increíble, estaría increíble, porque luego os enseñaré el plan que tengo, para la carrera, que el plan, bueno, tampoco es que sea maravilloso, porque ahora mismo ni lo sé yo, pero tengo una idea, tengo una idea en el cerebro, bueno, vamos a ver, va a empezar la vuelta ahora mismo, va primero Steven, es el puntito rojo más delgadito, y vamos allá, bueno, se encuentra con coches, así que no sé yo, si esto ha salido bien, vamos a ver los tiempos, porque estamos realmente atrás, el 12 y el 14, a ver, porque yo creo que Steven está cerquita de terminar, vamos a ver si baja un poquito, debería hacer un 06 bajo, y no lo hace, Steven ha hecho, no ha superado su tiempo, el que sí lo ha hecho es Curtis, que sitúa noveno, perfecto, pues paramos y vamos a hacer la última entrada de los dos, Curtis sí que le ha ido bien, vale, entonces como a Curtis lo ha bajado bastante, lo que vamos a hacer es después ponerle a Steven, le vamos a bajar también lo de, vamos a ponerlo de velocidad máxima, vamos a hacer como Curtis y a ver si podemos sacar partido, a ver como estamos en el mapa, vamos a llegar ahora mismo, adelantamos un poquito más, vale, y vamos a llegar, y entonces lo que vamos a hacer ahora es parar, y aquí, a Curtis lo vamos a mantener así, y le vamos a dar a Qualy sin más, y a Steven le vamos a bajar un poquito más si cabe, porque le ha ido bien al compañero, y de agarre le vamos a poner 51, no sé, tontería puede ser, pero vamos a darle así, y le damos, estamos en el último intento chicos, de Qualy, último intento, en dos minutos llueve, ojo pues, no sé si va a dar tiempo a hacer la vuelta, ostras, pues si hiciésemos una vuelta buena, bueno, no, no, ya están todos los tiempos hechos, o sea, no hay nada que hacer ya, así que nada, la putada es que estamos, decimoquinto Steven, y décimo Curtis, Curtis no está del todo mal, pero Steven, que es el que nos interesa, sí que está mal, sí que está mal, venga, de momento no llueve, queda un minuto para que llueva, cuidado, vamos a ver el tiempo en vivo, queda poquito ya, bueno, estamos a mitad de circuito, vamos, vamos, tirad, 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 vale, parece que llueve, y esperemos que esto no afecte, a ver, satélite, pues no lo sé, igual afecta, no lo sé si ha dado tiempo o no, eh, tiempazo, tiempazo de Steven, sí señor, tiempazo de Steven, vale, pues adelantamos ya del todo, porque no nos sirve para nada, y esto está terminado, séptimo, sí señor, sí señor, nos ha valido los cambios que hemos hecho, entra la pizza, esto está acabado, nos han valido los cambios que hemos hecho para salir séptimos con Steven, y para salir, tú decimos, con Curtis, que tampoco está tan mal, eh, Curtis ya sabéis que está aquí un poco para, bueno, no sé si para hacer de prueba, la idea que yo tenía en la carrera, chicos, es ser conservador, ser lo más conservador posible, y entrar a boxes lo mínimo posible, ¿por qué? ahora mismo no tenemos lluvia, en 15 minutos va a hacer sol, con lo cual no tenemos problema de mirar la lluvia, 15 minutos es lo que va a durar la carrera un poquito más, 20 como mucho, así que vamos con algo clásico, a Curtis sí que le vamos a meter, así, vamos a dejarlo así a Curtis, no vamos a arriesgar más, le vamos a poner duro y confirmar, y a Steven no vamos a arriesgar tanto tampoco, lo vamos a meter así, y vamos a poner duros también, y es que son 18 vueltas, lo interesante es que los dos hagan solo una parada, es la idea que tengo yo, que los dos hagan una parada, entonces, no sé si arriesgarme con los dos una parada o con estrategias diferentes, tío, voy a poner a Curtis, vamos a cambiar la estrategia, vamos a poner a Curtis el blando, lo confirmamos, y al amigo Steven vamos a ir a lo clásico, ¿vale? duro, ahora vamos a dar a comenzar, paramos, pero le he dado a parar, ¿no? no va a empezar todavía, vale, está parado, está parado, perfecto, perfecto, es que estaban sonando los motores, y a Steven le vamos a poner ahorrar neumáticos, bueno, ahora en la salida normal, ahora en la salida lo vamos a poner normal, y en cuanto salgamos le vamos a poner ahorrar neumáticos, porque yo creo que la salida, quiero que la salida tampoco la haga tan mal, que no pierda demasiadas posiciones, que va a perder, ¿eh? pero bueno, y Curtis le vamos a poner neumáticos blandos, y vamos a poner de momento normal, entonces la idea es que Curtis pare dos veces, venga, empezamos chicos, vamos a ver la salida, ahí le damos, sale, ponemos satélite, ha salido Curtis mal, y ha salido muy bien Steven, que está cuarto, Steven está cuarto chicos, ¿eh? vamos a aguantar a Steven que no ahorre neumáticos, porque, ostras, está cuarto el tío, ¿eh? a ver lo van a adelantar parece, no, igual adelanta él, ¡uh! tercero, ¡oh! que buena, que buena, que buena, que buena, vamos a estar así quizá una vuelta para verlo bien, y el duodécimo Curtis no ha salido mal, mantiene posición, segundo, segundo estamos con Steven chicos, segundo con Steven, entonces lo que no sé ahora es si ahorrar neumáticos, para hacer solo esa parada, que yo creo que sí, vamos a darle a ahorrar chicos, y estando segundos, yo creo que lo que toca es mantenerse por ahí, y sin embargo con Curtis que está décimo, pues que tira hacia adelante para hacer una parada, o sea, para hacer dos paradas Curtis, ¿vale? es la idea, estamos terceros, era lógico que, me ha salido como un anuncio ahí, no sé si lo habéis visto, espero que no, espero que no haya salido en pantalla, lo he quitado lo antes posible, es una cosa rara que me pasa ahora, vale, estamos terceros con Steven, vamos a adelantar un poquito, vamos a meterle biel a esto, y joder, de puta madre, la idea, como os digo, como no va a llover, no tenemos problema, la idea es, hacer solo una parada con Steven, y hacer dos paradas con Curtis, llevamos dos vueltas, Curtis está gastando mucha goma, estamos cuartos con Steven, a ver, es lo lógico, estamos ahorrando, lo lógico incluso es que caiga más atrás, lo lógico incluso es que caiga incluso más atrás, entonces ahora, voy a poner el play, y para que veáis tiempos en vivo, lo que estamos gastando de neumáticos, nosotros ahora somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pilotos, que no vamos a entrar en la próxima parada boxes, ahí está Steven que está quinto, es lógico que esto pase, insisto, la idea es llegar a vuelta nueve, y cambiar en esa vuelta, mientras que con Curtis, la idea es llegar a vuelta, eh, cuatro, vuelta cuatro, sí, la idea es llegar a, después de esta vuelta, parar, que es lo que, le voy a dar la orden ya, vamos a pit stop, normal, blando, confirmado, para Curtis, y sin embargo Steven que siga, que está sexto, es absolutamente normal, es absolutamente normal, salía séptimo si no me equivoco, así que no está mal, no está mal, insisto que la idea es, eh, eh, hacer solo una parada, vamos a ver cómo está el mapa, a ver si para alguien, yo creo que en esta vuelta, vamos a adelantar un poquito, ahí van a adelantar a, a Steven, de hecho viene Curtis por detrás, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis paran, seis han parado, guau, entre ellos, por cierto, Curtis, y ahora Steven está primero, la idea es, seguir, sacar ventaja, sacar ventaja, sacar ventaja, intentar parar, eh, que la parada se produzca cuando vayamos primeros, y Curtis está el decimocuarto, no pasa nada, tiene que aguantar hasta la vuelta nueve, la idea es aguantar hasta la vuelta nueve, y ahí ya no parar más, no sé si será una buena estrategia, puede que no sea buena, eh, venga, adelantamos un poquito, uff, de momento no amenaza lluvia, esto pinta, yo creo que bastante bien, estamos liderando, y el objetivo son conseguir puntos, ¿vale? conseguir muchos puntos, especialmente de constructores, es decir, que los dos coches puntúen, ojalá que sí, fijaos, eh, ahí pensé que nos estábamos yendo, pero, pero ne, de momento ne, de momento ne, ¿sabes? Vamos a ver si va a parar alguien aquí, yo creo que aquí va a parar gente, nosotros tenemos más de la mitad de los neumáticos todavía, eh, pero, tengo la sensación de que aquí va a parar gente, mira, de los primeros no para nadie, vamos a ver el segundo pelotón, tampoco para nadie, no, no, pues no para, no para gente, bueno, bueno, pues a seguir, Curtis sigue el decimocuarto, y seguimos primeros con, con Steven, que está, muy bien, vuelta siete, estamos ya preparándonos para entrar, tensión, señores, tensión, vamos a ver si no tenemos ninguna avería, porque, joder, es que está aguantando súper bien, y eso que estamos ahorrando neumáticos, eh, Curtis el 12 ya, ojo, Curtis el 12, el objetivo con Curtis es meternos en puntos, y que nos sirva un poquito de prueba, también, de ver qué tal va, bueno, 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 ha entrado gente, ¿no? Sí, fijaos la diferencia que tenemos, chicos, esta es la clave, esta es la clave, señores, Curtis, ¿qué nos dices? A ver, de momento permanece, porque estás en vuelta ocho, y en vuelta ocho, está cuarto, uh, ¿cuarto? ¿pero cómo? Ha entrado un montón de gente a boxes, vale, vale, pues Curtis tienes que aguantar un poco, tío, porque si no, no vas a llegar, ¿cómo va este hombre? No, si no, no va a llegar, así que tiene que aguantar esta vuelta, a ver el mapa, sí, tiene que pasar esta vuelta, y en la siguiente ya le pongo lo del pit, creo que me he pasado, pero bueno, vale, aquí, dar orden, pit stop, duro, y normal, de momento, y Steven, ya le vamos a dar a la siguiente, sí, pit stop, duro, y ahorrar también, de momento, lo tenemos, vale, chicos, lo tenemos, tengo miedo por Curtis, va tercero, pero fijaos, me he pasado, tenía que haberlo metido antes a pista, las gomas enseguida, sí, la he cagado, con Curtis hemos cagado, chicos, lo hemos dado demasiado lento, o sea, hemos tardado demasiado, una pena, una pena, perfectamente podía haber entrado en esa vuelta, vamos a ver si aguanta, dónde está en el mapa, vale, vale, llega ahora, llega ahora, entran los dos coches, vale, ya sale, uf, ha salido, Steven cuarto, ha salido Steven cuarto, y no va, la idea es que no vuelva a parar, o sea, en teoría no vuelva a parar, y ha salido cuarto, yo firmo el cuarto puesto, pero ojo, porque nos podemos estar jugando el podio, segundo podio de la temporada, y Curtis está al decimonoveno, la verdad que no, no pinta bien, vamos a, de momento, aguantarle normal, porque yo creo que eso puede hacer que remonte, y luego si vemos que pierde mucho neumático, le daremos a reservar, exactamente lo mismo que, Steven, bueno chicos, vamos, estamos ya, cerquita de la vuelta once, y esto, está por terminar, cuartos, vamos a ver el mapa, para gente, terceros, estamos ya, y Curtis pasa, decimosexto, ojo, vale, vale, esto es un poco, tiene que ser la, la tónica, de que, Curtis vaya adelantando poquito a poco, no sé si llegará a los puntos, esperemos que resista, y no haya avería ni nada, aquí estamos peleando por el tercer puesto, bueno, a cara perro, ostras, como viene, buenos tiempos ahora, 1,09, bien, bien, buenísima, queda muy, 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 muy poquito, vale, decimotercero, Curtis, lo que os decía, está en un grupo interesante, eh, avería en el coche para Curtis, ay, siempre pasa, tío, siempre pasa, antes, en la primera carrera nos nos pasó, en la segunda sí nos pasó, y ahora nos ha vuelto a pasar con Curtis, ahora tengo miedo, chicos, eh, porque nos queda solo un coche en pista, y, porque es que este no podemos hacer nada, ¿no? va a entrar al pit, y, ¿qué podemos hacer? creo que no podemos hacer nada, me parece, ah, nada, nos centramos en Steven, que va primero, lo bueno es que va, va primero ya, ojo, va primero, y tengo puesto lo de ahorrar neumáticos, ¿no? Sí, pues que los ahorre, que yo quiero llegar vivo al final, vamos a ver el mapa, porque vamos a pelear, nos vamos a jugar el pudio, sí, con cuatro coches, en total, con nosotros incluido cuatro coches, han abandonado cinco, y vamos a ver ahora en el mapa, estamos en vuelta 13, a ver si para alguien, no lo sé, yo estoy seguro, de que va a haber coches que paren, los cuatro primeros no paran, por aquí tampoco para nadie, nadie, los vemos pasar, nadie para, bueno, no nos interesa, ahí paran un par de coches, pero tampoco nos interesa mucho, y aquí seguimos, primeros, en cambio, tenemos bastantes gomas, y si hace falta y nos sobra, al final apretaremos, le daremos a apretar y punto, lluvia en ocho minutos, tranquilos que no llega, no llega porque van a ser unos cuatro minutos, de carrera, de equivalencia, va a tardar menos de cuatro, estamos bien, bueno, nos vamos al mapa, estamos en vuelta 15, ha parado, sí, 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 ha parado uno de los coches de antes, y sacamos, mira, mira la ventaja que sacamos, si no pasa nada chicos, creo que tenemos el podio, si no pasa nada, tenemos el podio, sigo en modo ahorro, vamos, 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 vamos que puede ser el segundo podio de la temporada, que aguante el amigo Steven, estamos en vuelta 16, nos queda vuelta y media prácticamente chicos, estoy nervioso, aunque no lo creáis, estoy nervioso, creo que la idea no era mala, yo creo que con Curtis hubiésemos llegado a puntos, si no, si hubiese tenido avería, yo creo que hubiésemos quedado décimos novenos, estoy seguro, pero fijaos nosotros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo creo que para novenos, estábamos con Curtis, pero se ha dado mal, aquí vamos a adelantar un poquito, nosotros no paramos, seguimos, la ventaja es enorme, por ahí no para nadie, sí, para uno, vale, chicos, el podio está asegurado, si no, si no pasa nada raro, es decir, si no abandonamos, el podio es nuestro, ya no sé si la victoria, pero el podio seguro, uff, pues buena gestión, no lo quiero celebrar todavía, estamos, toque entre Manuel Gómez, y Jenny Tyrone, ojo, vale, voy al mapa, porque estamos ya a punto de empezar la última vuelta, y la diferencia es abismal, con los de adelante, espero, con los de atrás, perdón, es abismal, y yo tengo hasta dudas de que alguien pare, o sea, porque es un juego que claro, no es tan realista, nadie pararía en la última vuelta, no, a ser que se lo vaya a fastidiar el coche, pero vamos a mirar, porque igual para alguien, no, no, no está parando nadie, la verdad, sí, ¿ves? paran coches, sí, sí, ha parado uno, vale chicos, pues lo tenemos, vamos a mirar como llegamos a meta, estamos cerquísima, victoria, vamos, por Dios, yo creo que aunque nos pase algo ahora, el coche llegaría a meta, ¿no? vamos a poner la televisión, mira como entra, mira como entra, vamos allá, esta es la recta de meta, bueno, victoriaza, sí, señor, buenísima, 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 vamos a adelantar, nos vamos a, tiempos en vivo, una pena lo de Curtis, tío, una pena, fijaos la cantidad de abandonos, hostia, 10 abandonos, chaval, chaval, buenísima, 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 en 3 minutos lluvia, no nos ha pillado, pues nada chicos, carrera finalizada, victoria, primera victoria de la temporada, vale, aquí música, pero no me ha saltado Copy con este trocito de música, pero luego lo cortaremos por si acaso, nos llevamos 25 puntazos, el único alias JetDead, o al revés, JetD alias el único, segundo con 18, y Wench 15, no sé qué tal, están en clasificación, tocatistas más 25, vamos a seguir de líderes, y adelantar, ah mira, lo pone aquí a la izquierda, a la derecha, conductor, estamos primeros, ostras chaval, estamos primeros, pero con mucha diferencia, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Curtis, y claro, el que no aparece, es, o aparece Miguel, tenía 15 puntos, Miguel es como que ya no está en el campeonato, automáticamente esos pilotos, ya no están, no están en el campeonato, nosotros antes teníamos 37 puntos de constructores, y ahora tenemos 62, es decir, los puntos de constructores, sí que se mantienen, sí que se mantienen, que es lo que yo pensaba, ¿no? lo que tiene que pasar, así que perfecto, 62 puntos con 19 de ventaja, seguimos, vale, pues ha sido carrerón, ahora vamos a elegir nuestra recompensa, nunca nos tocan tokens, nada, bueno, mejora del coche, ostras, más 0,33 de aceleración, de lujo, esto nos viene muy 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 bien, la verdad que nos viene muy bien, y lo dicho chicos, estamos líderes del campeonato, 47 puntos, 19 de ventaja sobre Zoe y ULSA, o ULSA, Jones tiene 27, Moon tiene 27, Steel 25, Tyron 24, Wench, que ha puntuado ahora muchísimo, tiene 23, el único tiene 18, que ha puntuado mucho ahora también, así que, ostras, pinta muy 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 bien, la verdad que súper bien, y constructores con mucha ventaja, que es lo principal, llevamos tres carreras, recordad que son seis, esta copa meter, insisto, a mí la verdad que, esperad, ¿qué tenemos aquí? un mensajito, proyectos de investigación, vale, nos ha sumado el 0,33 que nos han regalado ahora, y la mejora que habíamos hecho de 0,18, así que seguimos mejorando el desarrollo del coche, muy importante continuar, vale, muy importante continuar, lo que voy a hacer ahora, es ampliar la planta, vale, ahora aquí tenemos 10, y yo voy a comprar estos 100.000, porque además, si no me equivoco, lo vais a ver, ahora esto tarda bastante, ahí está, son 24 horas, con lo cual, pues, lo que dure, vale, lo que dure, nos quitamos 100.000, que es bastante, pero teníamos más de 300.000, con lo cual, yo creo que vamos bien de pasta, y vamos a seguir aumentando esto, para que mejore, lógicamente, así que son 24 horas de tiempo, de momento vamos a esperar, no vamos a gastar ningún token, que no haga falta, y aquí vamos a mejorar lo que podamos, esto tiempo son 3 carreras, y mejoraríamos frenando 0,20, estos son 2 carreras escudo de freno de equipo, frenando tendríamos más 0,74, pero bajaríamos en 0,04 el agarre, y aquí, este que nos cuesta 59.000, velocidad máxima 3,83, ostras, eso es bastante, aquí sumaríamos 2,01 de fiabilidad, por 34.000, uff, lo que pasa es que son 34.000, no sé si invertir, o esperar un poquito, porque este que ganamos, frenando ganamos 0,20, por 3,800, uff, que tampoco gastamos tanto, me voy a gastar los 34.000, porque yo quiero tener esto, que son 2 puntos más de fiabilidad, y yo creo que es lo que estamos necesitando, así que gastamos 34.000, son 3 carreras, así que, bueno, hay que ir mejorando poquito a poco, y nada chicos, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy, espero que os haya entretenido mucho, yo la verdad me lo paso bien, me entretiene bastante este juego, la verdad este juego tan tonto, y si es así, lo único que tenéis que dejar es un me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis, ya sabéis que ayuda mucho a seguir creciendo como canal, a ser visible, y a estar todos los días con vosotros, y nada más, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao.